No, ya voy yo. No, ya voy yo. Un príncipe por ti. Por el amor. Por mi mujer. Por el matrimonio. Dime por qué tú no paras de meterte conmigo. Kitty. Kitty, ¿verdad o atrevimiento? Verdad. ¿Qué? Nadie va a escoger entretenimiento. Dime la verdad, ¿eh? Te la he dicho. Atrévete a decirme la verdad. Te la he dicho, Kitty. Chicos, vamos a dejarlo. Esto se pone feo. No, 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 no. No tenemos todos el derecho a hacer una pregunta. Me has jodido, tío. No, 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 no. Un momento. Por favor. Oiga. No, 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 no. Ahora no me vas a decir que me calle. ¿Y tú? ¿Qué? Tú eres un nupi. ¿Por qué no me dejaste decir que ese hijo de puta que me violó le pegó una paliza a mi amiga cuando ella abandonó? ¿Eh? ¿Por qué? Lamentablemente, estar en terapia puede desacreditar su caso. No estoy de broma. No, no, no. Eres un miserable. La ley tiene que ser desapasionada. La ley es impersonal, ¿entiendes? Bueno, pues no lo fue. Pero es que la ley no tiene nada que ver con satisfacer su sentido personal de la crueldad. Porque si lo hiciera, no sería justa. Lo que hiciste conmigo fue un crimen. Porque fue violada. Hace años. Por eso, voy a hacer acto desde hace diez años. Lo siento, concierto. ¡No me toques! 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 ¡lines un acabado en el baño!